Escritoras españolas que a principios del siglo XX habían vivido amistades parecidas a las minas. Estribía en los huecos que me dejaba la crianza, en el cuidado de la casa, en las madrugadas me encargaba de mamá. Sí, es verdad, algunas, venciendo todo género de obstáculos, lograron alzarse muy alta en las regiones del pensamiento. No relativo ni dependiente de la unidad moral de la familia, en su día podrá construir o no construir. Gracias por ver el video.